DJ 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 Si esto me acotape, ata pepe colope Rufa no me mbae, me voy a hacer el goril pet Mueche faq a que quemo Ta' ula lo Mayanguez, ta' ula lo Mayanguez Ta' ula lo, ta' ula lo, ta' ula lo, ta' ula lo... Ta' ula lo Mayanguez Ta' ula lo, ta' ula lo, ta' ula lo... Ta' ula lo Mayanguez Ta' ula lo Mayanguez Goy efi a fifa la iten, toktu kunga a uen Toto fi a kikon ke wate faya peni peni Goy a faka latani, faka a muke peheni Ie hemi bwik heni Fue si ee a ika ike sekeni heni Faka pone sa unia, kie fo i emi Femawe si pika ke tukituki pengi pengi Kata u emi emi, tataki hengi hengi Yeah! Faka toki lalo, faka toki lalo Faka toki lalo, kie malunga ha galo Faki mamareja, moke galo galo Ila faka kuita ha moke ta ta loo Estunga cotta pe, ata pape con lo pe Gufa lo ium o maipe Iya ke bor ve, moke, faka ke ke Tau lalo Tau lalo Tau Lalo, Tau Lalo Mayangé Bufetupo, peche Pasi, pisi pa, motu, motu Pagalo, pati, hangi, eh, hangata Iyo, iyo, iyo Ruejo lo mihan en hambun waka Tilo hay pefi e fieto nga Baje seco lo mangato en toko watu mao Si mo ako e kufo nga Manga kima kato, manga kihema Sousou, pato e aiferia Manga kima kato, manga kihema Sousou, patau lalo, koya Manga kima kato, manga kihema Sousou, pato e aiferia Manga kima kato, manga kihema Sousou, patau lalo, koya Manga konga kuta pe, ata pa pe colo pe Gufa nungo maite Me oi ja que vorimbe, muke faka keke Manga kawla lo mayangé Tau Lalo mayangé Tau Lalo, Tau Lalo, Tau Lalo, Tau Lalo, Tau Lalo Chau la lo mayangue, chau la lo mayangue